...y gallego muy delgada, extrema delgadez para algunos, que fue muy comentada. María José Andrade quiso hurgar en el pasado de algunos famosos y ver estos cambios que realmente han sido increíbles. Luli, Yamna Lobos, Ariane Levy, usted también. Hasta yo también. También, María José Andrade hizo todo este informe aquí en Primer Plata. También, también. No les tengo miedo, ve, investiguenme, investiguenme. De mí no pueden decir nada, basuras de la televisión. Tengo 31 años y la mitad de mi vida viví presa de un cuerpo que sentía que no era mío. Usted no se engordó con cirugías. No tiene sentido querer perder peso con cirugías. De repente hablan y poco más uno se ha hecho de pie a cabeza. Y no es así. Bichat, lipoaspiración, implante mamario. No se logra ver bien la foto, pero sí. Puede tener un afinamiento de la nariz, una zona rinogastía. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con... Un gran número de personajes del espectáculo han vivido dramáticos cambios físicos. Algunos han pasado por el quirófano y otros aseguran que ha sido a punta de ejercicios. ¿Quiénes son los rostros que han realizado una que otra pillería para lucir mejor? ¿Cuáles son los secretos más ocultos de los famosillos para cambiar tanto? Para responder este interrogante, nos pusimos manos a la obra. Indagamos en el pasado y presente de diversos rostros de televisión. Y créanme, que hay varios que prefieren ni acordarse de cómo lucían cuando partieron frente a las cámaras. Ahí está. Ese era panelista y está animador, lo que quiere decir que la televisión es una superficialidad. Nos quieren destruir, quieren destruir nuestra autoestima. Ah, ya, parece que el tema es un tanto delicado para algunos. Otra que ha vivido cambios drásticos es Yamna Lobos. Cuando entré a Rojo estaba bien rellenita y en realidad venía como de un relax muy grande. Y yo meía que fue aumentando la competencia. En los días de ensayo fui bajando de peso por una cosa natural. Por los nervios, el estrés de la competencia, qué sé yo. Dicen las malas lenguas que la verenina se habría hecho varios arreglines. Que se hizo un retoque en la nariz, que se sacó las bolsas de bichar, que los implantes mamarios, que se sacó grasa del abdomen. Y lo que le sobra ahí, se lo puse en la colita. ¿Qué tal? Así, cualquiera. Pero para salir de la duda, me armé de valor y fui a buscarla. Que se digan todas esas cosas. Se dicen, pues. Pero bueno, cuentan un poco la nariz, que me preguntan la misma cosa. ¿Asumir tu cirugía? No, no me da vergüenza, pero páguenme, yo me siento y cuento. Y la colita se la habrá arreglado, ¿no? La colita es mía, es mía, doctor. La colita es mía, es mía, doctor. Y siempre me preguntan la misma cosa. Todas las mujeres, en alguna medida, lo necesitamos. Hay otras que no, que son más favorecidas. Y a otras nos ayudamos un poquito más o nos ayuda un doctor. No tiene sentido querer perder peso con cirugía. Ajá, te pillé. ¿Viste que igual pasaste por el quirófano? Pero ya, Amna, ¿qué tiene de malo? Varias han recurrido a lo mismo. O no, Nicole Moreno, más conocida como Luli Love. Y es que Luli dice que está cambiada, pero para mejor. Tiene un cuerpo que varias ya se lo quisieran tener. En esta foto podemos ver varias diferencias. Pero por esta vez quise ir donde un especialista. Y qué mejor que el cirujano sale. Lichat, lipoaspiración, implante mamario. No se logra ver bien la foto, pero sí. Puede tener un afinamiento de la nariz, una rinolastía. Es probable que tenga una rinolastía. Qué valiente, Luli, a someterse a tantas cirugías. Pero qué importa el dolor. Se me imagino que eso se olvida cuando se obtienen este tipo de resultado. Porque realmente tienes un físico increíble. La que puede ir, la que no aplaude, dicen por ahí. Quizás, Eugenia Lemus hizo que Luli se olvidara de los postres por un buen rato, fíjese No sé que puedes salir de ahí para hablar conmigo Relájate, no me busques porque me puedes encontrar Así que dándome la lechona Uy, ya, déjame molestar ¡Gorda, lechona! ¡Anda a comerte los postres, gorda! O cuando causó gran impacto por subir esta fotografía a las redes sociales Donde lucía extremadamente delgada Incluso, algunos tuiteros de las redes sociales especularon con una posible anorexia o bulimia No tengo bulimia, no, no tengo bulimia ¿Lo tuviste en un momento? Ya fue, lo dije en un programa y no lo voy a volver a repetir Quizás me equivoqué en haberlo confesado Parte de mis cercanos me lo criticaron Entonces, por respeto a ellos, no lo volvería a decir ¿Pero antes no estás recuperada? Sí, recuperada, 100% Pero no, solo las famosas tienen cambios drásticos No, 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 en la farándula también hay varios vanidosos Como por ejemplo, Julio César Rodríguez Bueno, está claramente más flaco, claramente más flaco No sé si hay algún tipo de procedimiento O sea, si hay una lipoaspiración o no Pero él sí bajó mucho y se ve claramente mejor O sea, le hacienda muy bien ¿Qué habrá hecho para adelgazar tanto? ¿Cuál fue su secreto milagroso? Para salir de duda fuimos en búsqueda del animador de ese cupe Hice primero una dieta súper importante con el doctor Iván Ortega Que se llama Slingway Es una dieta que tiene tres etapas Tiene una etapa de unas inyecciones de 21 días Después tiene una etapa de tres meses de comida sana De aprender a comer Y después seis meses de ordenamiento alimenticio Y hace tres meses hice la desintoxicación con el sirope de savia Que consiste en esta savia, ¿no es cierto? Que tiene todos los elementos que uno necesita para hacer un ayuno de 10 días Oye, cuéntame, ¿cuánto bajaste con eso? Como 8 kilos en los 10 días ¿Y has vuelto a recuperar algo? Sí, te recuperas siempre como 2 ¿2 kilos? Sí Es tener este ayuno de manera líquida Pero protegida por tener todos los nutrientes Asegurando que no nos vamos a descompensar Una que ha cambiado y sin duda para mejor Es Dominic Gallego ¿Se acuerda cómo era esta chiquilla cuando entró a la televisión participando un pelotón? La panelista de Alfombra Roja hizo noticias recientemente Porque subió una fotografía a su Twitter ¿Por qué la eliapa?